No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora los quieras, por favor, pasen para que digan sus ejercicios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque por ahí se apagaran todos los lados del bueno del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 y 17. Escoliñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Señor, aquí vivimos, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 6, 68 y 69. Gracias. Todo lo que el Padre le da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Juan 6, 37. Gracias. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es, el amor no es, no es japancioso. Juan 6, 38. Gracias. 1, 2, 3. Pedro les dijo, a los benditos y a los quises de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados y despedir en su nombre el Espíritu Santo hechos los dos 38 años. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más tanto vez que aquel día se acerca Hebreo 3, 25. Gracias.